Es hora, mis adiñas, seu esquema preferido por ahí. Venga, maestro. Saudades só me procurando, daqui a fogo ela tá indo o estoco, sabe que solto e sem coração, mas quando ela é liga eu tomo atenção. Eu mando o jogo localização, hoje vai ter festa no colchão. E ela rola a cidade inteira pra ficar comendo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. E ela dispensa a balada, amiga, pra ficar comendo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Arriba, 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 arriba. Tá vendo aí, ela já tá bom, quem tá com saudades só me procurando, daqui a fogo ela tá indo o estoco, sabe que solto e sem coração, mas quando ela é liga eu tomo atenção. Eu mando o jogo localização, hoje vai ter festa no colchão. E ela rola a cidade inteira pra ficar comendo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa a balada, amiga, pra ficar comendo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido, pra ficar comendo, porque eu sou seu esquema preferido. Gásatei, aguatei, aguatei. Capacete y rosa, Capacete y rosa, Diego, escucha, 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 vamos, vamos, vamos. Ella pasa todo día en frente al mi corazón, acelerando la moto, ella acelera mi corazón. Espeta y rínes, e разные encostão, es que me faça acreditar, e mais será mi aridimato, vamos pasear. Lumbum, lumbum, acelera, moschão,對, míngua, cora, down, boom, de mo��, aceleramos, tonson,call, boom, pom, de meu coração. Tu apaixonado, la mujer de un capacete rosa Es un espectáculo, es maravillosa Tu apaixonado, la mujer de un capacete rosa Es un espectáculo, es maravillosa Acelera a moção, bate meu coração Acelera a moção, bate meu coração Acelera a moção todo dia, em frente ao meu portão Acelera a moção, ela acelera o meu coração Despretei-me nesse justão, é isso que me faz acreditar E mais é minha rendimento, vamos passear Acelera a moção, bate meu coração Acelera a moção, bate meu coração Tu apaixonado, la mujer de un capacete rosa É um espectáculo, ela é maravillosa Tu apaixonado, tá molendo o capacete rosa É um espectáculo, anunciando a festa Anunciando a festa, a quem lhe deixa dulce Escucha Dale, 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 que vai nascer, assim Suas pisadinhas Abre uma neve das paixões que vem de dentro Abre uma neve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, vem de um cabelo ao vento E o som do arado, nossas roupas no parar Como dizem, como dizem Tu vem, tu vem A ideia dulce Eu já escuto teu sinais Tu vem, tu vem Diego Eu já escuto teu sinais Como dizem, Marcos, como suena Tu vem, tu vem Eu já escuto teu sinais Tu vem Tu vem Tu vem Eu já escuto teu sinais Joga esse cabelo preto E esse cabelo preto loiro Ai, 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 ai Como, 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 como Como, 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 como Como baila Como baira Como, ai, já Só, só Joga esse cabelo preto En cima de mim Esse cabelo preto Pe-to em cima de mim Joga esse cabelo preto Y encima de mí, que yo gosto, sí, yo gosto, yo Yo no sé que a ver, y encima de mí, es que a ver, y encima de mí Y encima de mí, que yo gosto, sí, yo gosto, yo Y encima de mí, que yo gosto, sí, yo gosto, sí, yo Que bueno, que bueno ¡Se fue! ¡Bravo! Aquí, en la barra Bueno, ahí si alguien tiene, ya, haciendo un poquito de hambre Hay venta de comidas, así, aquí en el salón Así que, a disfrutar, a disfrutar Sí, señor Continuamos Mientras ustedes siguen disfrutando de esta hermosa fiesta Seguimos bailando porque mañana es feriado Amanecemos en Ideas Dulces Eso Y guaguadúa y anoche César Maestro ¿Cómo suena? ¡Ven! O que faz de uma mulher na vida de um homem? Comigo estava tudo bem, até ela chegar No conocí la soledad, nunca sentí saudade Y droga, mi corazón fue se apaixonado Vendí a mi libertad y entreguei a la paixón Las manos son las alistanas, se fueron rotinas No conocí la soledad, nunca encontré más amor dentro de los monos ternos El corazón se erró por aquella menina Mas voltei, cadera estou aqui de novo Voltei por brazo de meu povo, achei o roubo de la estrada Te encontrei, de mortes todas madrugadas Igual a lua e a noite, que morre sempre ameaçada O que faz uma mulher na vida de um homem com paixão Domingo estava tudo bem, até ela chegar Não conheci a solidão, nunca senti saudade Y droga, mi corazón fue se apaixonado Agri, 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 agri Mas voltei, galera estou aqui de novo Voltei por brazo de meu povo, achei o roubo de la estrada E encontrei, de mortes todas madrugadas Igual a lua e a noite, que morre sempre ameaçada Me diga que me gusta Me diga que me gusta Si, suena Quando ele se engança Come on! Low! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Arriba, marida! Cheve! Como estamos, sim? Por rutina me levanto en la mañana Prendo la luz en la sala y veo que ya no está Tempranito te marchaste pa' nivel Me pensé que era indiferente y ya ni un beso me da Aunque yo sé muy bien Que ya no me creeré Y ya no pesa el pasado en la historia Y ya nos cuesta encontrar en memoria De las cosas lindas Algo que motive a seguir Miénteme y yo viendo que te creo Y yo sigo con el juego Hoy vive a gritos aún sigo esta historia de amor Miénteme y yo miento que te creo Miénteme y yo miento que te creo Miénteme y yo tengo miedo Esta historia de amor, arriba Cómo, 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 cómo Baila y da dulce en esta tarde noche Que se va aproximando Sí, 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 cómo va Está lloviendo Quieres dar un paseo ¿A dónde? Hasta casa Piensa tú que me cuesta Mucho esfuerzo En el brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte Y explicarte Que eres muy importante Señor Ciertamente Te agradezco que existas Y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me tomo poco a poco Hasta el mundo Donde muere tu deseo Más profundo Las olas y el silencio Y las raíces en el mundo Dando origen a mi mundo Y ahora todo se me derrubando Y ahora todo se me derrubaste Mi cuerda me daría El hueco más duro Abuelto mi vida Como dice Y ahora todo se me derrubaste 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 Y así te amo Mi amor Te amo Y ahora todo se me derrubaste Quiero seguirarius Las horas y el silencio y las raíces de tu mundo Dando origen a mi mundo Y ahora como se me derrumba De mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto mi vida Aguante ideas dulces Chau, 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 chau Y seguimos bailando Enamorados por ahí Chau, chau, chau Arriba, arriba, arriba Grupo Karima está por ahí, sí Arriba, seguimos bailando Displón de corazón Escuchá esto, Julio Chau, 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 chau Grupo Karima Vamos a empezar Hoy quiero verte esta noche, amor Sé lo que puede costar Tu amor es en condición vicio Y yo no lo puedo dejar No hay remedio que cure No, la enfermedad de amar El agua se englobó en mi pecho Y el corazón se fue a alocar Ven, ven mi amor Que no estoy enfermo y carente de amor Ven, ven mi amor Ven, es el remedio para mi dolor Dale, como Juego y pasión Dice, duro, gracias Hoy quiero verte esta noche, amor Sé lo que puede costar Todo se convierte en mi ambición Y yo no lo puedo dejar No hay remedio que cure No, la enfermedad de amar El amor se englobó en mi pecho Y al corazón se fue a alocar Ven, ven mi amor Tú eres el remedio para mi dolor Ven, ven mi amor Tú eres el remedio para mi dolor En esta tarde noche Ahí vamos Sí, 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 sí Bravo Qué tarde noche, Norma Maidana Espectacular lo que estamos viviendo Aquí en Ideas Dulces Qué espectacular, che Estamos transpirando Y la verdad que este calor de fiesta No puede parar No puede parar Tiene que seguir, tiene que seguir Y lo estamos haciendo junto a todos ustedes Un placer realmente Desde Concepción de la Sierra Misiones Estar aquí en Buenos Aires Junto a todos ustedes Eso, espectacular Buenísimo ¿Cómo estamos? Ya estuvo Frecuencia Estuvo Fuego y Pasión Están por ahí Está Grupo Fantástico Es espectacular Estamos todos, estamos todos Osgaytero está presente también acá J, 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 J Ya viene de San Javier Escuchá como suena y como baila No fondo de la grota Estuvo de la grota Yo me ikbank Estuvo en el caballo Estuvo Actually Está Roig Estuvo en La Sonda Damos Estuvo en la sonda Cuando me hace noch Y la cremita Tiene la cremita No cuento de la crema Estuvo en la crema No cuento de la crema ui Estuvo en la crema Estuvo en la crema Estuvo en la crema Entonces Daba Y la crema Me parece un hurillo Me brinca perdida en casa, braticando acá chorando Numa cama de pelego, me acorda de un día madrónado Y se acostuma a un helado, me acorda de un bañado Me brinca chico de un baguado, morando el sistema antiguo Comendo un beso mexido, con boca grasada y sensada Cuando rompe este helado, quita esa leja, te cuantan el aludir No me cuidadero realizando de parir, cuando me saca la cura, me grita de emboledad No me cuidadero realizando de parir, cuando me saca la cura, me saca la cura, me saca la cura No me cuidadero realizando de parir, cuando me saca la cura, me saca la cura, me saca la cura, me saca la cura, me saca la cura No me cuidadero realizando de parir, cuando me saca la cura, me saca la cura, me saca la cura, me saca la cura No me cuidadero realizando de parir, cuando me saca la cura, me saca la cura, me saca la cura Enquanto la tarde ya se apaga pelos cerros Mi alma siente sus pasiones, sus segredos Después de la noche, traes la luna débil y calma Es espalhados, en encostes y coxichos El abrazo a todos lados de mi pala Porque me bate a sedia loca de un bicho Quiero a las lindas que me arrastran por su lundo No vengo bongo donde lleve una canción Donde se invala mi alma de campeón Pero no sé, no las miradas que me entonan Y vamos, y vamos dos por uno Dale Cali, dale Julio, dale No puede ser Tomamos un trago y a la pista, dale Julio Chévere para vos Esos clásicos que no paran de sonar ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la toya? Deja de trabajar la toya, vení Le pregunto, ¿dónde está la toya? Vení, te ayuda dulce Que bueno, que bueno, che Que bueno que estamos recorriendo todos los ritmos Junto a todos ustedes Disfrutando, transpirando, transpirando Este hermoso fin de semana aquí en Buenos Aires La verdad que es chévere, aquí César en los teclados, Marcos en guitarra Y quienes hablan, José, la estamos pasando súper, súper, súper No nos queremos ir más, no volvemos más a Misiones No estaban viviendo por ahí Este ritmo Y estoy seguro que lo van a bailar Ves a rancherita Transpiramos, seguimos transpirando Tomamos un trago por ahí Volvemos a la pista ¡Sinema! ¡Vamos! Vamos San Vicente Vamos, vamos, vamos Vamos Aristóbulo, el Valle ¡Sinema! 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 Así no vas, así no vas Desbloque No vas, así no vas ¿Dónde está la gente de Arroyo del Medio? Eso, ¡epa! ¡Aguante! Eso, ¡síbas! Espectacular, sí Es parte de Chévere ¿Dónde está Mariela y Carola? ¡Aguante el dorado! ¡Aguante el dorado! ¡Aguante el dorado! ¡Aguante el dorado! ¡Aguante el dorado del Medio presente! ¡Vocalita de musical MB! ¡Aguante el dorado del Medio presente! ¡Aguante el dorado del Medio presente! ¡Qué bueno! ¡Arroyo del Medio! ¡Y musical MB en vivo! ¡Espectacular! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Sigue llorando! ¡Sigue la fiesta! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Ah, sí! ¡Escuchás el clásico! ¡Y cómo baila! ¡Arroyo del Medio! ¡Baila! ¡Sino más! ¡Y todo misiones! ¡Venga, vamos! ¡Gracias a todos los amigos! Hey, tú ya tengo certeza que tú noldo De vez en cuando yo fico agotado a ser conmigo Y aún no pasó Ahora estoy pasando un tiempo así que un secreto Después que acordó Si quisiera me ayudar ahora No momento en la hora Me llama que yo voy Yo soy cagado, no me pez, pero todo bien Reré, resto, meu bem, funciona bien Yo soy cagado, no me pez, pero todo bien Reré, resto, meu bem, funciona bien Meu rei, yo no ese cagado, yo tengo un honor Y el doctor me dijo que tengo que pasar bastante Todo día que yo lo que mi mamá no dejó Ahora no va a pasar con el tiempo Se conseguir de mí, después que acordó Si quise me ayudar ahora, pronto la hora Me llama que yo voy Yo soy cargado, mi bebé, más tu Ahora regreso, mi bebé, coincida bien Yo soy cargado, mi bebé, más tu Un re, 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 esto, mi bebé, funciona bien Chaqueta no ombro Saludo para Karen Karen de Posada que está mirando al vivo ¿Cómo está Karen? Chaqueta no ombro Chaqueta no ombro Eu vou pela estrada Os meus pensamentos me levam a ti Teu rostro moreno Teu rostro moreno Teu rostro pequeno Teu lindo sorriso Eu nunca esqueci Eu fecho meus olhos Eu me escuto com selhos No língua de santo Eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha Esvelhe por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu moro por ti Amada minha Esvelhe por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu moro por ti Chaqueta no ombro Eu vou pela estrada Não importa a chuva O frio, o calor Eu levo comigo O louco de sede De ti da meu peixe E de seu amor Eu fecho meus olhos Não escuto com selhos No língua de santo Se eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Dizer Amada minha Esvelhe por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu moro por ti Amada minha Esvelhe por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu moro por ti Aê! Chaqueta no ombro Compaixão 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 Escuchar Como? Simpan Escuchava'le This clásico Sim, 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 sim Compaixão Amigo, yo no lego que ontem E eu enchi a cara por ela outra vez No momento de estrela, saudade, esqueci dos conselhos que você me deu Foi pra crença o ser, mas não é o demais Perdi a ilusão da vida e busquei na bebida A falta que ela faz Entrei com os momentos, confiou-me na minha cabeça Passavam e eu me lembrava, coração esqueça Eu a saudade e o corpo, sozinho curtindo a tristeza Cigaros queimados e lágrimas sobre a minha cabeça Hoje eu sou o homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Meu Deus de amor Eterno no meu coração Porque sou toda a minha mão Sozinho não sei cantar Salve 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 A notre amigo Marcelo Leites Hoje eu sou o homem que tu conheceu Otra vez no se peleó, a chance de me llorar Me unia de amor, te tengo no mi corazón Porque son tú a mi alma, sozinho no sé caminar Si, 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 si Arrocho del medio, presente, así, 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 de parte del chévere ¡Vamos! Hazte cuenta, como que nunca existió El juego, que alguna vez nos unió Ya no mientas, no tiene razón, no Lo siento, ya tu careta cayó Vete a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigo, te acepto, no Lo que sufrí conmigo, te adicto Hoy he prometido decir adiós Si, no Vale, Cristina, como estamos moviendo Hazte cuenta, como que nunca existió El juego, que alguna vez nos unió Ya no mientas, no tiene razón, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Como dice, como baila, como Vete a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigo, te acepto, no Lo que sufrí conmigo, te adicto Hoy he prometido decir adiós Arriba, que baila La movida bailantera en Ideas Dulces Y anoche en La Plata Los chéveres, anoche en La Plata Maximiliano Maciel Hoy chéveres, Diego Rodríguez Producciones, arriba Que bailan con omisiones Arriba y salta así, así como Chau, 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 chau Arriba y salta así, así como Arriba y salta así, así como Arriba y salta así, así como Vamos a probar, vamos a irnos a la cumbia Seguro que flota Nunca me faltes Sí, 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 sí Nos estamos bailando todos Así, así, así Y palmas arriba, y palmas arriba Nunca me faltes, nunca me faltes Baila misiones Como, 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 como Para bailar, para bailar Para bailar, para bailar Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando te estás Me falta el aire De esta razón De mi existir Amor, por favor Nunca me falte ¿Por qué? Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Arriba, 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 arriba ¿A dónde me voy a divertir? ¿En ideas dulces? Sí, sí Aguante, misiones Vamos Para bailar Para bailar Para bailar Quiero escuchar las palmas Arriba, 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 arriba El grito bien fuerte ¿Dónde está la gente de Bosca en esta tarde? ¿Dónde está la gente de River? ¿Dónde está la gente de Bosca en esta tarde? ¿Qué hay en esta tarde? ¿Qué hay en este uma? ¿Qué hay en esta tarde? Ya, 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 ya. Escuchá como dice. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte de corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin perder Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin perder Es como una condena Estamos viendo tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo Si no vivo en la noche de frío Estamos viendo tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo Sin tu abrigo Escuchá y las palmas Palmas arriba y palmas arriba Y preguntamos de nuevo Preguntamos ¿Dónde está la gente de River? ¿Dónde está la gente de Boca? Y la gente de River nuevamente ¿Escuchás el clásico? ¡Como y baila! ¡Venga! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Arriba! Los clásicos de la movida tropical Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Arriba! ¡Ale, Héctor! ¡Yo! ¡Yo! ¡Morice! Tonta Como quieres que te quieras Que te quieras Y me tienes trabajando Tonta Tonta Con la boleta no duermo Desde abajo Desde abajo Ves pensando Tonta En esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Porque eres de tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y besos que nunca estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como quieres que te quieras Que te quieras Si me tienes trabajando Tonta Tonta Con la boleta no duermo De trabajo De trabajo Ves pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por querer Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y eres de tanto Que nunca Tú te lo buscas Como suena Y como baila Arriba 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 ¡Venga! ¡Sinema! ¡Oh! ¡Eh! Siempre 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 Tú me decías Que me amabas Que eras tu vida Yo esperaba Tu amor Tu amor Ese amor Que me amabas Un abrazo ¿Quién está doce? Sí ¿Y quién? ¿Y quién? César Marcos ¿Quién se ha tomado ¿Quién se ha tomado Todo el vino En esta tarde noche? ¿Quién se ha tomado Todo el vino? A ver A ver A ver Se viene Que vaya corriendo Que vaya corriendo Sefernet Porque se viene el cuarteto Dale ¡Rolo! ¡Rolomito! ¡Sí! ¡Sinema! Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Estoy a punto de morir y de ser Y si no hay vino No podemos seguir Díganme si no Quieres saber ¿Quién Se ha tomado todo el vino? ¿Quién Se ha tomado todo el vino? Nos bajamos todos en la jardina Sí, 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 sí ¿Quién Compraría un barrio En tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol Cada mañana Pero tu estrella Es tan dejada Que juro que me la guardo Con dolor Aunque me sangra En el corazón Cuando te dejo en la vida Hay explosión O la simbiosis Tan perfecta Es la cuestión Pero sería bien Y me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta Ahora Que no puedo ni mirarte Enloquezco Por completo Eres el centro Del negocio Del negocio Mi universo Para el dedo Mi único amor Gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo Al alelo Sin más Y nos vamos Despidiendo Nos vamos despidiendo De todos Hasta una próxima oportunidad Gracias Diego Rodríguez Gracias Julio Por el sonido Gracias Maximiliano Por el aguante también Sí, sí Arriba Hasta la próxima Nos volvemos a Misiones Más que contento Gracias Y hasta la próxima Chao, chao Sí Gracias Marcelo Gracias Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Para Musical Chévere Uno más Se ve que le está gustando Mucho el show, ¿no? Hacemos una más Y así cerramos El show en vivo De Musical Chévere Acá en Ideas Dulces La verdad que espectacular Gracias a todos por venir Por acompañar Esta hermosa fiesta Ahí sacaba una selfie Se viene Julio da Rosa Y su grupo Banera Acá en Ideas Dulces ¡Vamos! Dale Julito Dale Julito Así cierran Su gira en Buenos Aires Así se despiden todos ustedes José Cinto Marcos y César Grupo Musical Chévere Muchísimas gracias Diego Gracias por confiar en nosotros Y nos vamos Como les dije hoy Nos vamos más que contentos A la provincia de Misiones Gracias Maximiliano Maciel También por confiar Y volvemos muy pronto Dios mediante Porque el público manda Sin ustedes No estaríamos en un escenario Gracias Y nos vamos A Misiones Así nomás Se ve la yapita Como les dice Somos ya ¡Vamos! 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 ¡Se fue!